Estudiar un grado, un máster o doctorado no son las únicas opciones de formación que ofrecen las universidades. Existen otras iniciativas que la UNED, por ejemplo, agrupa dentro del área de formación permanente que conforman la oferta de títulos propios de nuestra universidad, divididos en tres líneas, programa de posgrado, programa de desarrollo profesional y personal y programas con estructura modular de posgrado y desarrollo profesional. Hoy, en la compañía de dos profesores del Departamento de Economía Aplicada y Estadística de la UNED, Alfonso Herrero de Gaña y Alberto Muñoz, vamos a acercarnos a varias de estas propuestas de posgrado coordinadas por ambos. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa. Buenos días, Isabel. Buenos días, Isabel, y muchas gracias por invitarnos. Bueno, en total son cinco propuestas las que dirigen o coordinan nuestros invitados. Vamos a referirnos a ellas. Son máster y experto en valoración y análisis de empresas, máster en economía aplicada, máster en mercados bursátiles y derivados financieros y experto en análisis económico. Me gustaría comenzar con una pregunta general que les dirijo a los dos. ¿Cuál es la oportunidad de estas propuestas ante los retos económicos y empresariales en la actualidad? Estamos en un cambio de época, un cambio complejo, una situación compleja. Sin embargo, tenemos más información y conocimiento, eso parece. Pues sí, Isabel, efectivamente estamos en una época bastante compleja que supone y plantear retos a nivel económico y financiero, incluso, vamos, yo diría, exagerados, ¿no? Incluso, es decir, son momentos en los que no sabemos muy bien hacia dónde pueden ir las cosas. Estamos viviendo una época en la que está entrando en juego todo el tema de la robotización y automatización de procesos, el tema de machine learning, de big data, etcétera, etcétera. Está entrando también en juego cambios en la economía que nunca hubiésemos pensado. Yo cuando estudiaba nunca pensé que vería tipos de interés negativos, estamos en esa época. Y sobre todo hay una cuestión muy interesante y es que buena parte de las políticas monetarias que se han aplicado en los últimos diez años se han demostrado que prácticamente no han resuelto la crisis en la que estamos actualmente. Realmente la crisis nunca se fue, mejoró un poco, lógicamente, porque en economía ya sabemos que cuando algo baja tiene que rebotar y mejorar un poco siempre, pero no vemos de ninguna manera un crecimiento espectacular en la mayor parte de economías del mundo. Quizás Estados Unidos se salva un poco, es verdad que también se gestiona de otra manera comparada con la Unión Europea, pero estamos ahí en un punto en el cual, como volvamos a recaer en una crisis, y hemos estado cerca ahora mismo con todo el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que parece que finalmente se va a arreglar y no va a pasar nada, pero si hubiera habido esa guerra comercial y hubiese sido muy agresiva, nos podríamos haber encontrado en un panorama económico desolador a nivel global que no tendrían en este momento los bancos centrales ninguna capacidad de maniobra para resolverla. Es decir, ya han aplicado toda la inyección de liquidez posible, han bajado tipos de interés todo lo posible, estamos viendo, como decía, tipos de interés negativos en algunos casos, y eso se ha demostrado que no consigue reactivar el crecimiento. ¿Por qué? Porque estamos en una época en la cual hemos cambiado de paradigma y todo el tema de robotización, simplificación de procesos, introducción de nuevas tecnologías, etc., ha hecho que la productividad se dispare, básicamente, pero no a costa de seres humanos, sino a costa de máquinas en este caso. Todo esto hace que los márgenes empresariales no crezcan, ni crezcan tampoco demasiados beneficios, porque el coste cada vez de producir las cosas es menor. Entonces, eso da pie a que la competencia sea cada vez mayor y, por tanto, los márgenes sean menores. Entonces, bueno, en este sentido, formarse en todo este terreno, yo creo que es cada vez más importante, más importante que nunca, por el hecho de que comprender la realidad económica en el global de este mundo, y en concreto las finanzas, que también comentaremos ahora, yo creo que es fundamental, no ya para saber de estos temas, sino para poder moverse por el mundo. A día de hoy yo creo que los trabajadores, los empleados de las empresas, tienen que ser navajas suizas, que sepan un poco de todo, y ya no vale con saber idiomas y tener una carrera, sino que hay que comprender muy bien la realidad en la que vivimos, y la economía, lógicamente, es muy importante en ese campo. Alfonso Herrera de Gaña. Sí, yo me centraría más en relacionar los cambios con qué soluciones podemos aportar en los cursos. Por ejemplo, hay un cambio fundamental. En España estábamos acostumbrados a nuestros ahorros, depositarlos en el banco, recibir un rendimiento, que si bien nunca compensaba la inflación, pero bueno, parcialmente por lo menos tenías cubiertos los ahorros y los tenías cubiertos de forma segura. Ahora mismo son pocas las entidades financieras, y dependiendo del nivel de ahorros que tengas, tienes que tener mucho para que te den un depósito remunerado y a una remuneración que tampoco es excepcional. La bolsa era, digamos, como algo marginal. La gente no se preocupaba de cómo gestionar sus inversiones. Depositabas tu dinero en el banco y recibías tu remuneración. Saber de finanzas era algo, pues, digamos, optativo o para ciertas personas que les gustaba ese tipo de inversión en la bolsa. Y ahora mismo yo creo que es una obligación, porque lo que te ofrecen los bancos son productos con riesgo, que son fondos, que además no solamente tienen riesgo, tienen comisiones y que muchas veces no están obteniendo beneficios. Tus ahorros no están seguros y tú no controlas el nivel de riesgo. Sin embargo, conociendo, por ejemplo, productos de bolsa, acciones, cómo diversificar esas acciones, cómo cubrirlas con derivados, puedes elegir tu nivel de riesgo. Algo que no te permite y puedes salirte cuando quieras, tenerlo en liquidez. Y no digamos ya si encima los bancos empiezan a cobrarte por tener depositado el dinero. En este caso, el máster en mercados bursátiles y derivados financieros, pues, es una opción que yo considero muy atractiva. Que ya digo, en este momento yo pienso que no es algo optativo. Es decir, el conocer de finanzas es algo que es, pues, ya digo, casi una obligación. ¿Renta fija, renta variable? Bueno, la renta fija es complicada, por ejemplo, para un inversor en hacerla online. Pocos brokers te permiten hacerlo, los volúmenes son elevados. Entonces, la renta variable es una alternativa siempre que tengas controlado el riesgo. Ya que ha mencionado el máster en mercados bursátiles y derivados financieros que ofrece este curso académico, la UNED, dirigido por por ustedes, coordinado por ustedes. Vamos a hablar de los objetivos de este máster en particular y a quién está dirigido. Alberto Muñoz. Sí, sí, sí. Bueno, realmente cualquiera que tenga interés por los mercados financieros, como acaba de comentar mi compañero Alfonso, le puede venir muy bien este máster. Yo creo que es recomendable incluso, porque hay una cuestión de más, es que en España tenemos un déficit de educación financiera. Digamos que vamos atrasado con respecto a los países anglosajones donde hay una mayor cultura financiera. O sea, que ya de entrada cualquier persona que tenga interés por conocer cómo funcionan los mercados financieros o por gestionar sus propias inversiones, le va a resultar muy útil el máster en mercados bursátiles y integrados financieros por cuanto le vamos a dar un montón de herramientas desde diferentes enfoques y ángulos que puede aplicar después en su propia gestión de su propio dinero, en sus inversiones, etcétera. Aparte de eso, por supuesto, cualquier persona que desee trabajar en el área financiera, ya sea de una compañía, de un broker, de un banco, etcétera, pues este máster le va a dar una base muy sólida permitiéndole conocer desde cómo funciona el mercado bursátil en España, qué tipos de ordenes hay, a qué tipos de operaciones financieras realizan las empresas o cómo funciona un fondo de inversión o en qué consiste comprar y vender usando una media móvil o cómo se valora una empresa para determinar cuál es su valor objetivo en relación al valor del mercado que tiene actualmente y compararlo para determinar si comprar o vender. En fin, hay un montón de cuestiones que son útiles en muchísimos ámbitos y lo que os comentaba y que también mencionaba Alfonso, realmente a día de hoy con una realidad tan compleja como la actual en términos de economía y de finanzas, yo creo que es casi un must, una obligación tener conocimiento de este tipo tanto de mercados financieros como de la economía en general y para poder desenvolverse en el mundo actual. Muy relacionado con este máster en mercados bursátiles y derivados financieros estarían los otros dos títulos, máster y experto en valoración y análisis de empresas. Sí, que tengo que aclarar que es diferente de lo que yo llevo en el máster en mercados y derivados bursátiles que es análisis fundamental y gestión y gestión de inversiones con derivados aunque tiene un punto de relación en el análisis fundamental distinguimos entre valor y precio de mercado y de ahí podríamos hablar o pasar al máster en valoración de empresas. Sí, porque hay dos opciones que es máster y también la opción de experto. También la opción de experto. Voy a tratar de distinguir. El experto, digamos, es más concreto. Vamos a determinados modelos de valoración, flujos de caja, relativos, opciones y luego hay una parte de estrategia. Aprendes a valorar pero digamos que es mucho más concreto. El máster de valoración, sin embargo, tenemos, bueno, gracias al profesor Pablo Fernández de IES y máster por Harvard que es un analista muy conocido, muy reconocido. Y es colaborador en el máster. Nos ha permitido utilizar sus materiales. Utilizaremos los materiales de la sexta edición y, bueno, pues tiene además de todos los métodos de valoración de empresas que se ven muy en profundidad, más en profundidad que en el experto pero que en este caso si vas hasta el fondo de todas las cuestiones con críticas, ya no es solo aprenderlo sino críticas a determinados métodos de valoración, etc. Tiene unos capítulos dedicados sobre todo a valoración, métodos de valoración y luego ya entraríamos aunque allí también damos casos particulares pero en este caso la colección de casos es mucho más extensa. Casos de finanzas y valoración de empresas reales, digamos, tanto YPF, hay distintos ejemplos que tiene el profesor Fernández y luego otros temas de finanzas y valoración donde ya te metes en cosas particulares, la prima de riesgo, las vetas utilizadas, etc. Otro de instrumentos financieros que ya no se refiere tanto a empresa pero bonos y demás pues son futuros, son cosas que hay que saber cómo valorarlos, el IBEX, rentabilidad, creación de valor, finanzas en el mundo de derecho, no solamente te limitas a aprender sino también qué problemas pueden existir en los tribunales o qué problemas ha habido en los tribunales en los casos de valoración, contabilidad y finanzas sería otra área y luego tiene una parte dedicada a la crisis en España en 2004, saber algo de la crisis financiera que existió en España, etc. Estaría dirigido en este caso este máster, también el experto, a qué profesionales o qué ámbito de especialización. Bueno, abarcaría realmente también a los que hemos mencionado antes, a los del máster en mercado de bursas y de reglas financieros pero también pues evidentemente a cualquier persona que se dedique a consultoría, análisis de empresas, etc. Todos los métodos que se enseñan aquí en estos cursos son muy útiles para una persona que está en el día a día, que se le pide una valoración, una valoración, también evidentemente para alguien que hace inversiones en empresas, no solo ya bursátiles sino de cualquier tipo para que sea capaz de valorar un activo correctamente como puede ser un inmueble, una fábrica, etc. Todo este tipo de herramientas que se dan en los cursos nos permiten valorar de la forma más correcta o más aproximada o más objetiva el verdadero valor de algo. Bien, pues hay otra oferta de posgrado en la que participan nuestros dos invitados Alfonso Herrero y Alberto Muñoz que es el Máster en Economía Aplicada. Antes en la introducción nos apuntaban que estamos en un mundo con tipos de interés negativos, tensiones geopolíticas, guerra comercial, etc. Bueno, pues ¿qué nos aporta este Máster en Economía Aplicada y por qué es importante y a quién está dirigido? Bueno, voy a empezar por la última pregunta a quién está dirigido porque aquí es muy curioso. Nos suelen llegar muchas peticiones de alumnos que tienen formación como ingenieros. Es verdad que muchas veces los ingenieros terminan con una visión del mundo muy matemática, muy de procesos, pero no acaban de comprender el otro lado de la historia, de cómo funciona realmente una empresa o qué impacto puede tener en la producción de un producto que en China suban tipos de interés, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, el Máster en Economía Aplicada lo que pretende es dar una visión general y condensada de lo que sería una carrera en Economía pero realizada en un curso. Lo sintetizamos bastante. Entonces, el Máster se divide en dos partes. Yo llevo la parte más de análisis económico en la cual vemos la parte de microeconomía, macroeconomía, estadística y econometría. Básicamente, eso digamos que se compone el núcleo de lo que sería la primera parte del Máster en Economía Aplicada que sería cómo hacer yo creo casi hasta tercero o cuarto de grado de economía de forma muy sintética quitando evidentemente muchas cosas por medio pero yendo al grano es decir, a cómo hay interrelaciones entre diferentes variables ya sea a nivel microeconómico entre consumidores y empresas o a nivel macro considerando producción, gasto público, inversión pública, etcétera. Ese es el análisis que se realiza en esos temas. Y luego aparte le damos herramientas de estadística de econometría para que el alumno pueda elaborar sus propios modelos, analizar variables económicas, hacer predicciones, etcétera. Que al final cuando uno termina la carrera de Economía llega realmente a ese punto en el cual dice bueno, pues tengo unas herramientas, tengo unas teorías digamos de base económica y cómo puedo probar que estas teorías se cumplen y qué predicciones puedo obtener a partir de estas teorías. Entonces, eso es básicamente lo que vemos en la primera parte del Máster. Y en la segunda la lleva mi compañera Alfonso. Vas centrada por lo que he leído en la parte de estrategias. En la parte de estrategias. Sí, sobre todo la empresa. Sería dirección, una especie de dirección estratégica. Que siendo la estrategia un instrumento para enfrentarse al cambio. Básicamente establecer un plan para conseguir un fin. Que puede parecer algo alejado de, es decir, algo que solamente es útil para la gran empresa. Pero no es así. Es decir, la estrategia tiene tres niveles. Estrategia corporativa, de negocio y la funcional. Y podríamos decir que la estrategia de negocio es decidir dónde, en qué sector, vamos, en qué negocio voy a actuar. La estrategia, bueno, la parte competitiva, cómo voy a competir. Puedo competir por precio, por diferenciación. Que me gustaría hacer una aclaración que siempre se dice no, la diferenciación parece que es como una mentira, que simplemente estás vendiendo la marca. Te dicen, no, estás comprando la marca. Solemos poner el ejemplo del coche, pero bueno, ahí cada uno tiene sus preferencias. Entonces, yo pondría como ejemplo, claro, pues un traje. Sabemos, yo me voy a comprar un traje. La mayoría de los trajes, bueno, tienes trajes muy baratos, ahí estarías compitiendo por costes. Es decir, sin embargo, si yo compro, me compro una tela Holland a Holland, la compro en Savile Row, es un producto claramente diferenciado. Igual te pueden meter, si en el otro caso estamos hablando de un 10% de margen o aquí te podrían meter un 20%, pero claramente eso es otro tipo de producto. La tela te puede durar siempre, el traje te puede durar siempre. O sea, que no es solo la marca, existe una diferencia de verdad. Y luego se basaría en realizar análisis del entorno, un análisis de tus competidores y también un análisis de tu empresa, con qué recursos cuentas y esos recursos qué capacidades te dan, porque puedes tener muchos recursos, pero igual esa empresa puede hacer muy pocas cosas. Entonces, bueno, es interesante, ya digo, no solamente para la alta dirección, sino para cualquier empresa tener una visión y más en esta época que ya hemos, no es una época de cambios, es una época de cambio global, de cambio de época casi. Cambio de época, como decíamos al principio, retomando las palabras de Alfonso Herrero de Gaña. Nos queda hablar de otro título, en este caso es un experto, experto en análisis económico que quizás estaría relacionado con el máster que hemos comentado antes, el máster de economía aplicada, o es completamente diferente. No, no, está relacionado, de hecho, el experto en análisis económico es para aquel que de alguna manera no quiere cursar todo el máster y le interesa más la parte de análisis económico, entonces pues hemos hecho una especie de spin-off, una decisión del máster, con lo cual equivalería más o menos a la primera parte del máster en economía aplicada. Si es verdad que ahí profundizaremos un poquito más, dado que hay un poco más de tiempo, digamos, a lo largo del curso, daremos más aplicaciones prácticas, etcétera, pero bueno, básicamente la idea es similar. Yo creo que antes de despedirnos, lo correcto es que demos los datos de contacto y cómo informarse sobre estos máster y cursos de experto de los que hemos hablado. Alberto Muñoz. Sí, bueno, para contactar con nosotros pueden escribirnos al correo electrónico, mi correo es amunoz, como Alberto Muñoz, amunoz, con n, arroba, cee.unez.es. Y en el caso de mi compañero Alfonso, es alherrero todo junto, en minúscula, arroba, cee.unez.es. Bien, también pueden dirigirse a la página web de esta universidad de formación permanente y allí bien pueden buscar dentro del área de economía y finanza, si no me equivoco, o buscar directamente por el título. Sí. Recordamos, son máster y experto en valoración y análisis de empresas, máster en economía aplicada, máster en mercados bursátiles y derivados financieros y experto en análisis económico. Muchísimas gracias a los dos, éxito con estas propuestas. Muchas gracias, Isabel. Volveremos a vernos pronto. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.